Mami, tú no ves que yo, sin tus besos yo me siento enfermo Dame, dame un besito, de esos que saben bien ricos, ma Dame, dame un besito, de esos que saben bien ricos Dame, dame un besito, de esos que saben bien ricos, ma Dame, dame un besito, de esos que saben bien ricos, ma Y como Romeo solo por un beso, tú te acuerdas me la dedicaste Dame un besito y que sea despacito, déjame sentir tu aliento, refrescante y bonito Que me tiene enamorado y bien loquito, ma Dame, dame un besito, que si no yo me pongo malito, ma Dame un besito, que si no yo me pongo malito, ma Dame un besito, que si no yo me pongo malito, ma Dame un besito, que sea despacito, porque si no me pongo malito Baby, tú no ves que sin tus besos yo no duermo Amanezco enfermo, me da calambre en todo el cuerpo Dame, dame un besito De esos que saben bien rico, ma Dame, dame un besito De esos que saben bien rico Solo por un beso tuyo, tuyo Yo daría lo que fuera Tú no eres la flaca Tú eres mi morena Solo por un beso tuyo, tuyo Yo daría lo que fuera Tú no eres la flaca Tú eres mi morena Mami, tú no ves que yo Sin tus besos yo me siento enfermo Se me paraliza el corazón Tus besos son mi vitamina Quiero sentir las deturas en tus labios De tus labios en la mañana Sentir el aliento Sentir que me amas Tus besos son la fórmula creativa en mi sentido Tus besos son la fórmula creativa en mi sentido Como tus labios naidos Como tus labios naidos Son la medicina que necesito yo Dame, dame, dame un besito Dame, dame un besito De esos que saben bien rico Dame, dame un besito De esos que saben bien rico Solo por un beso tuyo, tuyo Yo daría lo que fuera Tú no eres la flaca Tú eres mi morena Solo por un beso tuyo, tuyo Yo daría lo que fuera Tú no eres la flaca Tú eres mi morena Ren, no, 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 ren, na, ren, 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 na, ren, 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 ren Gracias por ver el video.